No tiene sentido No tiene sentido Vivir sin tu cariño No quiero ni pensar Lo estuve de seguir No tiene sentido Vivir sin tu cariño No logro imaginar Una vida sin ti No tiene sentido He pasado mi vida Intentando disfrutar Fueron pasando los años Y aprendí lo que es amar Durante ese tiempo Conocí la libertad Estando a tu lado Todo fue felicidad No tiene sentido Vivir sin tu cariño No quiero ni pensar Lo estuve de seguir No tiene sentido Vivir sin tu cariño No logro imaginar Una vida sin ti No, no lo puedo imaginar No, esto debe continuar Yo sigo creyendo Que lo nuestro tiene más Que haciendo un esfuerzo Todo puede funcionar Ven, dame tu mano Tal vez puedas recordar Estando a mi lado Lo bello Lo bello Que fue amar No tiene sentido Vivir sin tu cariño No quiero ni pensar Lo estuve de seguir No tiene sentido Vivir sin tu cariño No, no logro imaginar Una vida sin ti No, no lo puedo imaginar No, no lo puedo imaginar No, no lo puedo imaginar Estoy muy juzgando Estuve en elaguendo Estuve en elaguendo Mi voz proclaimed Estuve en elaguendo Mi voz ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no No, 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 no She needed me in paradise And that girl went away But inside my mind I see the wings across the sky Holding was my hand She used to walk along the shore Could someone understand The way I'm feeling now She was the star of the sea The kingdom was the queen Ruling every single instant Of my existence She said Perdóname While the teardrop rolled and dripped away Touching me tenderly up through goodbye Where are you going? She started to cry Still can't see her fly Lighting an angel She believed in me in paradise And that girl went away But inside my mind I see the wings across the sky Holding was my hand She used to walk along the shore Could someone understand The way I'm feeling now And if flowers could ever speak They would tell you everything Of those two that couldn't see Without each other They would say Magico As the miracle That makes us breathe We have the colors But they have the brush Painting their days And fulfilling their wish In your heart forever I still can see her fly She lost my heart to the nature Leading me in paradise And now Dropping me To hell To hell To hell To hell To hell To hell ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!